Enviamos este corridazo, mando el 18, llega por nombre Grupo Dragado, dice compadre lex El 18 es el número que suena Por el radio esa clave va tronando El puesto con empeño lo he ganado Y el mando lo tengo controlado El corrido se compuso para un hombre Que es muy fino y las agallas me han sobrado El trabajo y con esfuerzo lo he logrado Lo que tengo lo disfruto me ha costado La subida paso a paso el escalado No ha sido fácil también vengo de abajo Conmigo te cuentan con mi mano Lo que ocupen saben que al millón estamos Se escucha, se dice que soy agresivo Y se ocupa también de visto de pinto Mi pistola siempre la cargo en el cinto Donde quiera que hablo yo siempre me cuido A la orden del ratón y de aquel hombre La confianza le agradezco a los menores Y así suena Grupo Bragado Calimornia me ha visto transitando Los ángeles conozco como mi mano Repartiendo el queso soy el encargado Soy muy bueno que otra ya lo he demostrado A lo que se ocupe nunca me he rajado Mi compadre sabe que estoy al chingazo Tengo gusto por las armas y caballos Los autos de lujo también de mi agrado Cuando el ojo no está brillando en mi mano Marca el tiempo para seguir elaborando Con descuido el jale yo sigo sumando Por todas las partes se juntamos de mando Si escucha se dice que soy agresivo Si se ocupa también de visto de pinto Mi pistola siempre la cargo en el cinto Donde quiera que ando yo siempre me cuido A la orden del ratón y de aquel hombre La confianza le agradezco a los menores Me quedamos con eso, mando 18 Grupo Oragado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video